¡Ay, papá! ¡Es el baño número uno! Ahora que la vida de la fila se prepara a la fila. ¡Delegancia! ¡La institución es una puntera de selección de finanzas! ¡No hay más! ¡Vamos a repetir que continúe! ¡Ya está en elegancia! ¡Arriba! ¡Se van preparando los artistas en el escenario! ¡Es bastante! ¡Salud para Tancanel y Enca Morales! ¡No está en el escenario! ¡No está en el escenario! ¡No está en el escenario! ¡Ajá! ¡Vamos más! ¡Por favor! Los que están tomando fotos a un costado... ¡A un costado! Los que están tomando fotos a un costado... Solamente los jugadores, nada más. Ahora. Vamos, la moja con la Internacional del Castillo. ¡Arriba! ¡Vamos, selección de tu mente! ¡Te muestra tu calidad! ¡En el feliz mundo! ¡Ago que tú! ¡Y venga a ti! ¡Un aplauso que viene la palma! ¡Fuerte las palmas! Gracias, compañero. Ahí está, que tú, levanta la mano. ¡Ago!